Norita, ahora sí, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, eres un amor, gracias por tenernos aquí, esta entrevista o esta charla más bien, para platicar de todo lo que te ha pasado y quiero empezar con esta parte. Naciste en la Ciudad de México, luego te vas a Estados Unidos, luego regresas y de repente por ahí escuché que estuviste en un colegio de monjas y entonces quería preguntarte cómo es que se te da todo esto de la comedia y la actuación también y cómo unes todo esto después de haber estado en un colegio de monjas, ¿hay alguna diferencia, hay alguna dimensión para volverte actriz y comediante? Bueno, el haber estado en una escuela de monjas para mí fue muy fuerte, nunca me gustó, estuve interna 11 años, entonces fue demasiado tiempo y en mi casa, mi hermana, la que sigue de mí, que se llama Margarita, es muy chistosa y siempre como yo era la menor y ella me llevaba 5 años, me daba las órdenes de ser chistosa, de contar chistes como ella, entonces yo le seguía la corriente, le hacía caso y que cantara, pues cantaba y cuando me meten al internado a ella la meten a otro y el hecho de que ella me haya enseñado a ser graciosa me ayudó en el internado para sobrellevar la situación y tratar de pasarla lo mejor posible, ¿no? Claro, y entonces... De divertir a mis compañeras y todo, ¿no? Claro, y la comedia se te empieza a dar desde ahí, desde ese momento, ¿cuántos años tenías cuando empiezas a ser actriz y comediante? Bueno, en el internado yo ya era comediante porque yo hacía show, tenía mis personajes, hacía mis imitaciones y luego cuando salgo del internado me pongo a estudiar teatro, a los 18 años entré a la academia, a los 21 terminé porque eran 3 años nada más y desde ahí ahora ya tengo 65, échale cuentas. Entonces, oye, ¿y el personaje de Chabela se te da... ¿Tiene que ver algo también con el internado o no? ¿Fue muy... Claro. No, 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 no. El personaje de Chabela lo inventa Alejandro Licona, que me conocía perfectamente bien porque él era parte de un equipo de trabajo en el Bar Guau. Él era un escritor, nosotros hacíamos un show, él era amigo del director, Julián Pastor en Paz Descanse, y entonces todo este mundo de estar en equipo me conoce. Yo siempre lloraba muchísimo porque me daba mucho terror hacer el trabajo del show del Bar Guau, que trabajé 10 años allí, y entonces se entera que yo estuve en una escuela de monjas y él me escribió el personaje y le pidí a Héctor Suárez que me dé la oportunidad de trabajar en el programa de ¿Qué nos pasa? en la segunda versión y Héctor Suárez me da la oportunidad de ir a Chabelita espectacular y así fue como nació Chabelita. Ok. Oye, y los demás, falta que le voy a dejar hablar a Gabriel porque no ha hablado, pero ahorita lo dejo hablar a Gabriel y Prudencio, pero te iba a preguntar, y todos los demás personajes, porque a mí me consta que tú eres una mujer muy estudiosa. Yo te vi estudiar tus personajes cuando viniste a hacer una función. Eres muy estudiosa. ¿Cómo es que logras sacar a todos los demás personajes y tener como una regla para ser comedia y para ser actriz? Mira, no te puedo decir así porque yo creo que es una disciplina que la vas haciendo a través de los años. El ser actriz y trabajar en cine haciendo drama o en teatro o en televisión, también he hecho drama, ¿no? Pues es una disciplina que tú te tienes que ir armando, como que te concentras en lo que estás haciendo y tratas de hacerlo lo mejor. Pero aquí entre nos, a mí lo que más me gusta hacer es la comedia. Me encanta porque me encanta divertirme, divertir a la gente y eso hacer pasar un rato agradable, ¿no? Que es tan necesario en la vida, ¿no? Claro. ¿Y qué te gusta más? El teatro, la comedia en el bar, la televisión, porque has hecho papeles de comedia, en el cine, en la tele has estado también de actriz, o sea, has hecho muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te gusta más? A mí me gusta el contacto directo con el público. Ese momento en el que tú sales, le das tu estilo a través de tu trabajo y ellos te responden inmediatamente porque la risa es algo que no puedes controlar. La risa sale, fluye, natural, no la finges, ¿no? Y esa respuesta para mí es la más importante porque sé que o está funcionando o no está funcionando. Y ese trabajo es el reto que a mí me encanta. ¿Qué retos te han faltado en tu vida profesional, Nora? Bueno, me ha faltado escribir, que me gustaría mucho lograrlo hacer, pero es muy difícil porque no tengo esa disciplina. He hecho improvisación, que me ha funcionado, pero después de muchos años de trabajar y trabajar, de observar, de pensar, en algún momento la improvisación ha sido buena, pero ha sido un trabajo de mucho esfuerzo. Eso es lo que a mí me hace falta, escribir algo, ¿ves? Pero bueno, pues siempre estaré trabajando, como tú dices, esta carrera es de trabajar y trabajar para ir logrando avanzar poco a poco, ¿no? Claro. ¿Gabriel, quieres preguntar algo? Claro que sí. Me gustaría que nos platicaras, Nora. Estabas hace un tiempo empezando esta parte del stand-up, que estabas ahí tomando cursos y todo esto. ¿Cómo va esta parte del stand-up? ¿Has pensado en hacer algún show de stand-up? Mira, aquí, entre nos, estoy aterrada porque es dificilísimo. Me metí a estudiar el curso y todos mis compañeros, ¡ay, tú eres una actriz y la comedia! Y, pues sí, pero el stand-up es otra cosa. O sea, aparte de que es comedia, por supuesto, pero tú tienes que escribir basado en tu experiencia de vida, en tu historia. Y a eso le tienes que encontrar el remate, el humor. Y eso para mí ha sido muy difícil. Entonces, mi mente está trabajando. Todavía no escribo nada, pero todo el tiempo estoy pensando. Y ahorita, con lo que estamos viviendo, estoy tratando de enfocarlo hacia el humor, que es muy difícil, pero también es posible, ¿no? Y siempre, en ese sentido, tengo mucho tacto, porque las carreras o cada oficio que tú desempeñes tiene que requerir de mucho trabajo. No es así de, ya, ya estuvo, ya soy stand-up. No, es trabajarle muy duro. Y yo me quedé atrasadita porque yo estaba haciendo mi trabajo cuando ya muchos jóvenes estaban haciendo el stand-up, ¿no? Entonces, estoy muy atrás, ¿entiendes? Estoy como la burra del salón, en el rincón, con las orejas de burro, porque no me apliqué hace tiempo. Me tardé. Pero bueno, ni modo. O sea, tengo 65 años, voy a hacer la revelación senil del stand-up. Si es que logro escribir una rutina. No, 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 para nada. Me gustaría también... Sí, es que es bien difícil. Sí. Perdón. Me gustaría que nos platicaras un poquito. Antes de tus shows, ¿tienes como algún ritual o cómo es la manera que Nora se prepara, ahora sí que para prestarle su cuerpo a estos personajes? Pues mira, como me enseñaron en el teatro, ¿no? Es preguntarte quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? En ese momento que tú vas a salir al escenario, qué personaje vas a interpretar, quién eres en ese momento, cuál de todos los personajes, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Esa es la base que nos enseñaron en la escuela. Oye, Nora, acaba de suceder dos acontecimientos que son muy importantes. Uno es el 10 de mayo. Yo sé que tú eres una mamá sensacional. Y hoy es el día del maestro también. Entonces, ¿quién fueron primero? Tu hija. Que me digas algo de tu hija. Algo que te dio mucho gusto en este 10 de mayo. Y segundo, ¿quién fue tu gran maestro o maestra en esta vida? Bueno, este... Mi hija ahorita... Bueno, mi hija es maestra. Ella da clases de inglés. Es una excelente maestra. Así que ahorita la voy a felicitar. Bueno, mi hija me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha enseñado a ser fuerte. Me ha enseñado a ser muy dedicada. ¿Y quién ha sido mi maestra? Yo creo que fue mi tía María Luisa en paz descanse. Cuando yo me fui a Estados Unidos, fue porque mi papá se murió. Y mi mamá se quedó sola con seis hijos y yo tenía cuatro meses de haber nacido. Entonces, mis tías, las hermanas de mi mamá, que eran la tía María Luisa en paz descanse, y la tía Ida, que era soltera, ellas dos se dedicaron a cuidarme. Pero la tía María Luisa era una mujer muy inteligente. Ella tenía muchos hijos, tuvo nueve hijos. Pero siempre la veías amorosa, alegre, encantadora. Y cuando se enojaba, ella decía que se salía a un rincón de la casa, pateaba una pelota para desahogar su coraje y regresaba muy linda con sus hijos. Esa es la idea que yo tengo, ¿no? Y para mí eso fue una gran maestra. Y la tía Ida, que era una mujer muy disciplinada, nunca se casó, pero siempre una mujer muy impecable, muy trabajadora, con mucha conciencia, con mucha disciplina. También fueron maestras para mí. Ok, y otra de las preguntas que te quiero hacer, y del escenario, ¿quién ha sido? Ya se perdieron. Hola. Ahí están, ahí están. ¿Ya nos ves? Es que es como que el internet que está fallando. Pero nosotros sí nos vemos. A lo mejor tú estás en una zona donde se pierde tu internet un poquito, pero aquí estamos. Y nada más preguntarte, mi querida Norita, también en el escenario, ¿quién ha sido tu gran maestro? Bueno, Julián Pastor fue para mí un gran maestro. Yo trabajé 10 años en el bar, guau, manejando el humor. Y él era muy exigente conmigo. Yo creo que de todo el equipo que tuvo de actores, con la más exigente fue conmigo. Entonces, para mí fue una escuela muy fuerte, pero muy importante, porque logró sacar de mí mucha creatividad. Y en la actualidad, Sergio Coronas. Es un gran maestro para mí, porque es un hombre muy profesional, muy talentoso, muy generoso. O sea, te estamos oyendo muchas cosas muy bonitas y te quiero felicitar, porque yo creo que una de las cosas más hermosas es que tú sigues siendo. Fíjate que hoy, en esta parte, quiero decirte que eres una maestra maravillosa de vida para nosotros. Por ejemplo, Gabriel y yo tuve la oportunidad de convivir contigo, Nora Verásquez, y nos damos cuenta de tu profesionalismo, de tu amor incondicional por la gente que te ayuda, de tu amor por tu familia, de tu amor por la gente. Esa es una maestra. Por el trabajo. La maestra es una maestra que te ama, por supuesto, lo que hace, que nos enseña en este sentido. Yo te quiero agradecer, porque al final de cuentas, es parte como esto. Y no estás diciendo ninguna burraza, porque eres muy lista y te conozco perfectamente bien. Y quiero decirte también en esta parte ¿cuáles son las cosas que aspiras, Nora? ¿Qué sigue para Nora Verásquez? ¿Qué sigue en esta etapa de tu vida? Crecer y avanzar, porque fíjate que yo ya me quedé atrasada. Ahora son las redes sociales, hay que hacer videos, hay que improvisar sobre lo que vamos a estar viviendo ahora que va a venir la nueva normalidad, ¿no? Claro. Va a cambiar mucho la vida. Y yo creo que lo más importante va a ser adaptarme. Ok. Pues, Nora, la última película, ¿fue la última que hiciste con esta Andrále Garreta? ¿Fue la última película? Fue la penúltima. La penúltima. ¿Cuál es la última? Se va a llamar Cosas Imposibles. Es una película que la hicimos hace un año con Ernesto Contreras. Es una historia de la vida real y me dieron el protagónico, porque es una mujer bastante fregada y como yo estoy así, pues me dieron el papel. Sí, es una mujer bastante... Cosas Imposibles, para que tú la veas. ¿Y cuándo va a salir Cosas Imposibles, Nora? Mira... Fíjate que no sabemos, hablé con el director y dice que, bueno, la está acabando de preparar. Es la edición, la musicalización y todas estas cosas que hay que hacerle a las películas. Pero sí lo oí muy contento, cosa que le agradezco, porque fue un trabajo muy fuerte, muy... Eran 12 horas diarias. Yo casi sola todo el tiempo, porque había pocos personajes. Y entonces fue muy bonita la convivencia, porque aparte estábamos en un departamentito chiquititito, todos pegados, pero fue una convivencia muy bonita, un tiempo muy hermoso. Así que la estamos esperando con mucha ilusión, que ojalá la podamos ver juntas y ya me dirás si te parece bueno el trabajo o no. Me parece maravilloso y espero volverte a ver pronto. Espero que en esta nueva etapa de vida y que se puedan enrever los teatros, creo que gente como tú y Sergio, que solo son dos actores en el escenario, se puedan volver a presentar con el público en vivo y que veamos esta maravilla, porque realmente es impresionante tu trabajo, tu talento y eres una gran persona. Te quiero agradecer esta charla maravillosa, preciosa, te amamos con todo el corazón y gracias por todo y gracias por tus éxitos. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar compartiendo, porque además convivimos, ¿qué tal? Allá en Guadalajara, ¿qué tal nuestras 36 entrevistas? ¿Qué tal? ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Cualquiera diría que fue pesado. No, para nada. Fue una dicha compartir con ustedes. Gracias, un saludo muy cariñoso para todo su público y estamos en contacto para mandarnos muchos besos y abrazos ahora pues virtuales, ¿verdad? Claro, Y gracias a los dos. Te queremos, Nora, muchas gracias por hacer el favor de contestar esta llamada de Agárrate. Te queremos muchísimo, muchísimas gracias y te mandamos un beso. Que sigan los éxitos y claro que nos vamos a ver y nos vamos a dar besos aunque sea o codo, codo a codo, ya sabes, el codo a codo. O japoneses, ¿no? Así de, ¿no? Bueno, muchas gracias les manda besos nuestro. ¡Claro que sí! Un abrazo para él. ¡Ay, sí, mi gordito! Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, que estén muy bien. Gracias, Norita, un abrazo para ti. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.